Los indígenas, la población original de estas tierras, era obligada, era sometida para creer en el catolicismo. De hecho, en cada poblado existía un palo llamado la picota, que era un palo en el cual eran colgadas las personas que se negaban a someterse al catolicismo. Amigos, ¿cómo se encuentran? El día de hoy nos encontramos en San Juan, Chamula, Chiapas, ubicado al sur de México. Una comunidad que es única, inigualable, no solamente en este país, sino en todo el continente americano. Pues, una manera de definirlo es que esta es la única comunidad que halló la manera de mantener sus creencias, sus tradiciones ancestrales, mezclándolas con las tradiciones del catolicismo de los españoles, como un instinto de supervivencia. A lo largo de este video, vamos a irlo entendiendo mejor. Espero haberlo dicho de una manera lo suficientemente interesante, porque, ¡guau!, este lugar está lleno de cultura, lleno de una mezcla muy, muy peculiar. Estoy fascinado caminando por estas tierras. Miren, San Juan, Chamula, actualmente es un poblado de cerca de 100,000 habitantes. De estos 100,000 habitantes, prácticamente todos son indígenas. Y una inmensa mayoría, hasta el día de hoy, se siguen comunicando en su día a día, hablando tzotzil, una lengua maya que halló la manera de permanecer, de sobrevivir a pesar de los cientos de años de conquista. Y bueno, ¿qué mejor manera de tener un contexto sobre este sitio que en su cementerio, el cementerio de San Sebastián? Podemos ver que, en efecto, todas las tumbas tienen cruces. De hecho, la iglesia de atrás también tiene cruces. Uno podría pensar, ah, pues, claramente, se sometieron al catolicismo, como la inmensa mayoría de los pueblos indígenas. Pues no, lo que hace bien único a este poblado, es que ellos mintieron y dijeron ser católicos cuando realmente no lo eran. Vamos a situarnos por ahí de los 1500, cuando comenzó a suceder lo que se llama como la segunda conquista. Primero fue la conquista de territorio, de recursos, después la conquista de creencias. Los indígenas, la población original de estas tierras, era obligada, era sometida para creer en el catolicismo. De hecho, en cada poblado existía un palo llamado la picota, que era un palo en el cual eran colgadas las personas que se negaban a someterse al catolicismo. Si no existía ese palo, lo podían hacer en árboles, eran amarrados de manos y de pies, los dejaban ahí para que se murieran y para que el resto de la población los viera. Y así supieran qué les podía suceder si ellos no se sometían al catolicismo. Entonces, los chamulas, la población de esta zona, en lugar de rebelarse y decir no voy a creer en el catolicismo y muy posiblemente ser todos asesinados, y también en lugar de someterse a las creencias y decir ok, sí, creo en el catolicismo, ellos mintieron, ellos engañaron a los españoles, diciéndoles ok, sí, sí, yo venero a tu Dios, yo venero a Jesucristo, yo creo en la Biblia, pero realmente a escondidas, ellos seguían haciendo sus rituales para sus antiguas deidades. Entonces estuvieron viviendo así durante prácticamente 300 años, hasta que Benito Juárez logró separar realmente lo que es la iglesia del Estado y aquí los chamulas empezaron a decir así como ah ok, entonces ya la iglesia no lo es todo, ya podemos empezar a hacerlo un poco más público. Pero por supuesto, fueron cientos de años de pretender ser católicos, por supuesto la mentira de cierta manera se empezó a creer y es por eso que existe una mezcla muy interesante de creencias en la cual las iglesias sí tienen cruces, la gente sí tiene como referencia a muchas figuras cristianas, católicas, pero sus rituales no lo son realmente. De hecho, si tú entras a la iglesia principal, que no es esta, esta es otra iglesia que quedó destruida, posible resultado de alguna guerra, de algún confrontamiento, pero si tú entras a la iglesia principal es muy interesante que tú ves imágenes de Jesús, cruces, es una iglesia, es una catedral como cualquier otra, pero la misa como tal son personas matando gallinas, por dar un ejemplo, entre muchas cosas que pasan ahí dentro. Esto no se puede grabar, no les gusta a los habitantes de aquí que estés documentando, que estés compartiendo, pero yo ya he entrado anteriormente a una de estas y wow, de verdad es algo fascinante, es algo sumamente interesante. Entonces, ¿lo amerita? En efecto lo hace y con muchos enunciados. La gente era colgada en árboles y palos hasta que murieran, simplemente por no convertirse a la religión católica. Vaya dato perturbador. Y los habitantes de aquí tuvieron que mentir durante cientos de años para no ser asesinados solo por querer mantener sus creencias originales. Vaya dato, aún más perturbador. Miren las prendas de estas personas, ese abrigo del señor y la falda de la señora. Esto es algo muy típico de aquí, me comentan, porque son prendas de borrego, pero a la lana del borrego la tiñen de negro. Entonces, es muy común que el turista pueda pensar así como de, ¿cómo? Pero entonces aquí los borregos son negros. No, 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 simplemente los tiñen. Y sí se ve rico, sí se ve bastante, bastante abrigador. Y esto, las vestimentas de borrego, tienen un trasfondo interesante cultural. Y es que aquí el borrego es de cierta manera un animal sagrado. Nada más lo trasquilan para quitarle su lana y poder vestirse, pero no lo matan. Aquí, por ejemplo, no vas a encontrar nunca barbacoa de borrego. Vas a encontrar de otros animales, pero el borrego no lo van a matar, no se lo van a comer. Y esto porque ven al borrego como un animal que los abriga, que les provee calor. Y tiene un trasfondo aún más antiguo, más profundo, porque San Juan, vaya el que le da el nombre a San Juan Chamula, trajo a estos animales pastoreándolos para poder fundar estas sierras. Entonces, el borrego es un animal sagrado, podría denominársele. Y por eso es que las prendas de las personas del borrego negro tienen un trasfondo cultural muy bonito, muy arraigado. Y bueno, aquí en el cementerio podemos ver algo muy bonito, muy único. Justo ahorita están poniéndolo bien bonito. Están poniendo las personas flores a las tumbas de sus seres queridos. Están viniendo a cantarlo. Lo están dejando muy bonito porque cuando estoy documentando esto, cuando estamos grabando este video, es temporada de casi día de muertos. Que aquí en México, vaya, para los que no sean de acá, les digo, es una festividad muy importante y muy bonita. Está muy interesante que a lo largo del poblado se ven estos letreros que dicen durante la fiesta de carnaval se prohíbe estrictamente tomar fotografías o grabar videos. También se prohíbe la entrada de música, que sea banda, mariachi, norteños, etc. Solamente se puede tocar música tradicional. Esto porque los chamulas de cierta manera respetan mucho como sus celebraciones especiales, en este caso el carnaval. Y no les gusta que la gente esté como compartiendo y de cierta manera ellos lo ven como lucrando con sus traiciones. Y tampoco que se estén mezclando como con otro tipo de músicas y demás que al final de cuentas es una mezcla de culturas. De hecho existe una creencia que ya me aclararon que es errónea. Que la gente de aquí, los chamulas, creen que si les tomas una foto les estás como robando el alma. Pero ya me aclararon que no es así, que es meramente por una cuestión de que a muchas personas no les parece que tal vez les tomes una foto y luego ver su foto en una revista o que se yo. Entonces que la gente de un tiempo para acá se empezó a tapar. Y pues ya de ahí como para meterle ese morbo empezaron a decir no es que los chamulas creen que les quitas el alma. Pero no, me están aclarando que no es así del todo pero es una manera interesante, morbosa de interpretarlo. Hoy en el pueblo, en la comunidad, es domingo lo que significa que es domingo de mercado. ¡Órale! ¡Cuánta vida! Y venden de todo, de todo, de todo. De hecho aquí en este puesto venden las faldas de la lana de borrego que les contaba. Que es bien interesante que esto pasa a ser algo de estatus porque son súper caras. Ahorita preguntamos el precio de estas faldas. Cuestan $6,500 pesos cada una. Que estos son como $330 dólares. Vaya, es algo caro. Entonces el tener una falda de lana de borrego teñida de negro es una cuestión de estatus también. No cualquiera tiene una. Y sí, miren, les digo, se ven muchísimo, muchísimo. Falda de borrego, falda de borrego. Pero abrigo de borrego es el accesorio que debes tener si eres un auténtico chamula. Ya estamos en la iglesia principal. De hecho es esta de acá, la iglesia principal de Chamula. Y bueno, vamos a entrar en un momento a ver uno de los rituales. No vamos a poder grabar, pero les contamos, les platicamos. Y a ver, esto está interesantísimo. Vemos aquí una clara muestra del sincretismo. Sincretismo es una palabra que acabo de aprender, ¿ok? No, que significa la mezcla de creencias, la mezcla de religiones. Que existe en esta zona. Wow, esto está fascinante. Vemos una cruz acá, ¿no? Claramente la cruz, pues, es la muestra del catolicismo. No es el símbolo del catolicismo. Esta cruz arriba tiene a Jesús. Entonces uno pensaría que esta es una cruz meramente cristiana, meramente católica. Pues no realmente. Resulta que cuando empezaron a llegar colonizadores a esta zona, se dieron cuenta que no nada más en esta comunidad, sino en muchísimas comunidades mayas, ya tenían cruces como símbolos para venerar. Podemos notar que la forma de la cruz es un poquito distinta, es un poco diferente. Entonces a los colonizadores les empezó a llamar mucho la atención, así como de a ver, ¿cómo ya? Entonces llegaron otras personas del viejo continente de Europa a colonizar. ¿Qué está pasando? Pues no, para su sorpresa y para la sorpresa de todos, yo no sabía esto. La cruz es como los mayas simbolizaban a la ceiba, que la ceiba es el árbol sagrado, por así decirlo, la conexión entre la tierra y el cielo. Y de igual manera así simbolizaban a su maíz, etcétera, etcétera. Era un símbolo que ellos ya tenían adoptado sin tener idea del catolicismo, de las creencias del viejo mundo, del viejo continente. Y esto porque su cruz simbolizaba los cuatro puntos cardinales, no era realmente porque ahí crucificaron a alguien o qué sé yo, era por los cuatro puntos cardinales de la naturaleza, del planeta. ¡Qué tremenda locura, ¿no? Así que podemos ver que existe sincretismo porque está la cruz original de los mayas, mezclada en este caso con imágenes de la Virgen, tenemos aquí la última cena, por ejemplo. Tenemos acá, miren, imágenes como de la Virgen con el Papa. Y arriba, bueno, pues ya se ha puesto a Jesús en la cruz. Entonces, de cierta manera, como que dijeron, a ver, pues si ya están las cruces y ya creen en ellas, pues nada más le añadimos a nuestro Jesús. Y de cierta manera me pongo a pensar y os dijeron, pues es más fácil convertirlos a nuestras creencias. No sé, esto lo estoy yo intuyendo. Pero qué tal, qué tremenda locura, ¿no? Y una muestra muy evidente, muy palpable del sincretismo, de, ya voy a usar más esta palabra en mi idioma, de esta mezcla de creencias, esta mezcla de religiones. Así que, bueno, amigos, aquí, justo a mis espaldas, teniendo a la iglesia de San Juan, es como llegamos al final de este video. Muchas gracias por haberme acompañado. Espero, como siempre, que les haya gustado, que hayan aprendido algo nuevo. Gracias a la comunidad por recibirme tan bonito y por empaparme de conocimiento de verdad tan, tan hermoso. Normalmente diría, adiós, pinpollo, pero estando aquí en San Juan Chamula, diré, tejkel balik, pinpollo.